Señalización vial en Argentina. Las órdenes transmitidas a través de este sistema son obligatorias para el uso al que están destinadas, constituyendo contra mención su falta de cumplimiento. Señalamiento vertical. Son las señales de regulación del tránsito, destinadas en su gran mayoría a los conductores de los vehículos colocadas al costado derecho de la vía, eventualmente al izquierdo, o elevadas sobre la calzada, aéreas. Sus colores serán blanco, negro, amarillo, rojo, azul, verde y naranja, conforme a las especificaciones de cada grupo de señales. Transmiten órdenes, advertencias sobre variantes o riesgos de la vía o proporcionan información útil al usuario de la vía pública, según la categoría a la que pertenezca la señal. Señales reglamentarias o prescriptivas. Transmiten órdenes específicas de cumplimiento obligatorio en el lugar para el cual están destinadas. Señales de prohibición. R1. No avanzar. Prohíbe a los vehículos avanzar por la vía sobre la que está la señal. Se usará fundamentalmente para establecer la restricción en forma temporal, sujeta a horarios o días determinados, con indicación expresa del periodo de vigencia. R2. Contramano. Indica que la vía ante la cual se encuentra tiene sentido de circulación opuesto y por lo tanto no se puede ingresar.